¿Qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada es un tema que determina la manera como nos relacionamos y ha sido fundamental en la evolución de algunas industrias como el diseño, la construcción y el entretenimiento. Hoy está con nosotros Esteban Higuita de Ariza, quien nos va a explicar un poco más acerca de este tema. Esteban, bienvenido a Negocios. Muchas gracias, Ana. Esteban, ¿en qué consiste la realidad aumentada? Es muy importante hacer esa claridad de qué es realidad aumentada y qué es realidad virtual y cuál es la diferencia. La realidad virtual es sumergir en un ambiente 360 grados a una persona por medio de un dispositivo que puede ser unas gafas donde la persona puede mover la cabeza y le da la sensación de que está en ese ambiente mostrándole toda una realidad creada. En cambio, la realidad aumentada, estás viendo la realidad pero te ponen unos objetos virtuales que no existen realmente. Entonces, para eso se utiliza la cámara de algunos dispositivos para mostrar esa realidad aumentada. Esteban, ¿cómo nace la realidad aumentada y en qué sectores de la industria la podemos ver? La realidad aumentada nace en un contexto de entretenimiento, en los videojuegos principalmente. Después se fue llevando a otros campos debido a su utilidad y sus grandes aplicaciones en otras industrias. Por ejemplo, ahora la realidad aumentada se está aplicando en otros campos como lo es la medicina, la visualización arquitectónica, la construcción, incluso en la industria. Se está aplicando actualmente para tomar datos de las máquinas y de los procesos. También se está aplicando en la parte publicitaria mucho, en donde se muestran objetos, se hace publicidad de los productos mediante esta tecnología como de los 3D. Esteban, danos algunos casos de éxito. Algunos de los casos de éxito que tenemos actualmente es en la comercialización de productos, también en la visualización arquitectónica para mostrar proyectos no construidos. Hemos trabajado con empresas farmacéuticas donde le muestran a los visitadores médicos cómo es la enfermedad, qué consecuencias tiene y cómo pueden los productos de la farmacéutica ayudarle a los pacientes y todo esto mediante estas tecnologías. Esteban, muchas gracias por estar en este programa. Cuéntanos cómo podemos encontrarte. Gracias a ti Ana por la invitación. No me pueden encontrar en aristadev.com o en Facebook como Aristadev también. Gracias. Este es Negocios para aprender y disfrutar del mundo empresarial.